Música Os presento la nueva combinación de colores del modelo más revolucionario de Puma llamado Puma V1.11 Este modelo de botas es un modelo especialmente ligero que ha diseñado la marca Puma y en esta ocasión utiliza la piel de canguro como material principal para construir la bota Resulta muy interesante poder construir una bota de tan poquito peso con un material como la piel que como podemos ver está presente desde la zona del talón hasta la zona del empeine y que como todos sabemos al ser piel de canguro vamos a conseguir además de un tacto muy natural con la pelota también que a los pocos usos esta bota se adapte a nuestro pie Todos sabemos que no hay dos pies iguales, cada uno tiene su forma y este tipo de material se adapta a la de sí y conseguimos que la bota sea personalizada para nuestro pie consiguiendo una sensación a partir del segundo o tercer uso completamente natural Esto es un peligro porque la bota puede además dar de sí formándose holguras y resultando incómoda Puma lo arregla, a pesar de ser una piel muy muy fina introduciendo numerosas costuras por toda la zona donde más tensión va a soportar y que va a permitir dirigir la zona que va a dar de sí Es decir, sabemos que va a dar de sí por esta zona central y un poquito por las zonas laterales pero esta zona principal que es la zona de ajuste y golpeo esta zona se va a mantener intacta gracias a los refuerzos que suponen las costuras Al ser una bota extremadamente ligera, la piel es bastante fina Aún así, la zona de golpeo fuerte, es decir, cuando golpeamos un balón con máxima fuerza si impulsamos la zona del empeine, está protegida Está protegida por un lado por una lengüeta que recubre la cordonera y luego por una lengüeta interna Es decir, dos capas de piel que van a evitar, lo primero, que los cordones nos molesten en el empeine a la hora de golpear y por otro, que no tengamos suficiente contundencia Esta segunda lengüeta se fija mediante un sistema de velcro y también sirve como refuerzo Es una bota de piel fina, es menos armada de lo normal pero si nos damos cuenta, esta lengüeta que fija continúa todo por la zona lateral hasta llegar a la base de la suela Por lo tanto, este refuerzo, este puente de refuerzo va a contribuir a armar al máximo la bota al pie Si nos vamos a la zona de la talonera, nos encontramos con piel natural por dentro un refuerzo plástico una zona un poquito más delicada en el tendón de Aquiles para poder abrigarlo, evitando lesiones y como textil interior, característico textil que es un poquito rugoso, estilo piel de melocotón que consigue, por un lado, absorber la mayor parte de sudor y por otro evitar cualquier tipo de fricción entre la bota y el pie que puedan provocar molestias a la hora de jugar y sobre todo que se produzcan rozaduras La suela es otra de las zonas más revolucionarias de este modelo de Puma Combinan muchas cosas Por un lado, dos densidades que podemos ver en la punta amarilla de los tacos y en el resto de color del resto de la suela Fibra de carbono en la parte delantera El hecho de usar fibra de carbono es porque es el material más reactivo que existe es decir, en cuanto la bota pierde la forma y dejamos de aplicarle fuerza y recuperar rápidamente su posición inicial Por lo tanto, estamos ya preparados para el siguiente apoyo Y luego una combinación muy interesante de tacos Los clásicos tacos alargados Los tacos exteriores que nos van a permitir tener tracción en cualquier movimiento lateral y los dos tacos interiores en la zona de la fibra de carbono que son los que nos van a permitir tener tracción en arrancadas y enfrenadas Y luego una distribución especial en los tacos de la suela Con esos tacos vamos a conseguir tener una base estable sea cual sea el apoyo que hagamos Si estamos bien plantados haciendo un gesto de golpeo estos tacos serán los que van a aportar la tracción principal Si estamos en una acción de máximo sprint o de frenada este taco trasero extra es el que nos va a ayudar Incluso esta propia suela se prolonga un poquito llegando hasta la zona de la talonera suponiendo un refuerzo extra muy interesante y a la vez bajando al máximo el perfil de la bota Algunos de los jugadores más importantes de la marca Puma como por ejemplo el Kun Agüero son algunos de los jugadores que van a alcanzar el revolucionario modelo de Puma V1.3 Puma V1.3